Oremos por los gobernantes locales y nacionales para que descubran que el amor más grande a Dios se expresa en el compromiso eficaz con la salud y la dignidad y la vida de las personas a las que han prometido servir con generosidad y calidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Cuarta petición. Oremos por las personas que han descubierto que el amor a los demás se concreta en la justicia, la solidaridad, la fraternidad, para que cuenten siempre con el silencio, pero afectivo, auxilio del Espíritu de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Muy bien. La quinta petición. Oremos por cuantos sufren, están enfermos o padecen el abandono, para que Jesús resucitado nos mueva a todos a cuidarlos, a defenderlos y a comunicarles la alegría de la salvación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por nuestra comunidad hoy el Día de las Madres, por su grupo, organizaciones, que cuenten auténticos amigos y amigas de fe y confianza en su compromiso cristiano, en la alegría de Jesús resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que Dios Todopoderoso me lo bendiga, hijos, hoy a ustedes, queridas madres, en la que ayudamos. Vamos pasando. Seguimos pidiendo a Dios Todopoderoso por las intenciones que tenemos en esta Eucaristía dedicada a todas las madres. Pedimos por la mamá fallecida, Ana de Dios Moreno, seis días de fallecida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las almas del purgatorio, especialmente de la familia Zavala Sánchez, su abuela, roguemos al Señor. Don Mitila Pérez, custodia todas las almas fallecidas de las madres. También por Ana de Dios Moreno, por Jorge, oramos, Señor, tu bendición sobre estas queridas madres. Señor, la conoces, conoces sus desvelos, conoces sus alegrías, conoces, Señor, todo aquello que necesitan para que sea glorificado tu santo nombre. Bendice, Señor, a estos seres queridos, grandemente, todos los que están aquí, todos los que nos están viendo y escuchando, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Todos los que nos están viendo por Intercanal, todos los que nos están escuchando por Ecos de la Frontera. Y a todas las madres de Intercanal, bendícelas también, Señor. Y a todas las madres de Ecos de la Frontera, incluyendo la abuela fallecida, derrama tu bendición también sobre ellas. Amén. Te lo pedimos, Padre, por Cristo, nuestro Señor. Amén. Ahora, hijos, van a pasar de dos en dos, acompañados por sus hijos, queridas madres, que empezamos a darle a ustedes este cariñito de parte de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes y de parte, de parte, nada menos también de algunos colaboradores y apostolados que también se nos nos han acercado y han hecho posible que en este momento ellos también compartan. Entonces, vamos a pedirle de repente a Arelis. Eres la estrella que alumbra en mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño. Una promesa de amor, eres María, eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón, eres la estrella que alumbra en mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño. Una promesa de amor, eres María, eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón, eres la luz de mi fe, ese milagro que alumbra en mis sueños, eres la luz de mi fe, ese milagro que alumbra en mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño. Una promesa de amor, eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la luz de mi fe, ese milagro que alumbra en mis sueños, eres la luz de mi fe, ese milagro que alumbra en mis sueños, eres la luz de mi fe, ese milagro que alumbra en mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño. Una promesa de amor, eres María. Vienen a ti los que sufren, vienen buscando tu paz. Vienen a ti los que lloran, y tu consuelo les das. Tú nos abres las puertas del cielo, nos enseñas a amar a Jesús, Madre. Vienen a ti los que alumbra en mis sueños, eres la luz de mi fe, ese milagro que alumbra en mis sueños, eres mi amor. Mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor, eres María. María, vienen a ti los que sufren, vienen a ti los que sufren. Vienen a ti los pequeños, Madre, eres ternura, eres una flor. Blanca y preciosa, llena de amor. Madre, eres ternura, eres una flor. Blanca y preciosa, llena de amor. Sí, señora, ven a ti, señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu mano, lleno de amor. Madre de los cielos, Madre del Señor, danos el consuelo a nuestro corazón. Madre de los cielos. Madre de los cielos, Madre de los cielos. Madre de los cielos, Madre de los cielos, llena de amor. Madre de los cielos, Madre de los cielos. Madre de los cielos, Madre de los cielos, Madre de los cielos, llena de amor. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa llena de amor, eres ternura, eres una flor.